Cuasar TV, las noticias de Michoacán Unos chilaquiles como estos que comió Marcia Ríos, podrían ser parte de la comida del futuro Y usted, ni se imagina de que se trata Son los tradicionales chilaquiles con chapulín Son colectados aquí en Michoacán Tenemos los chapulines preparados con un poquito de cebolla, un poquito de ajo Los estamos acompañando con un totopo que también es de chapulín A la masa de maíz se le agrega harina de chapulín Se hace una tortilla normal y se corta en triángulo para hacer el totopo María Ascensión Raya y su hija Janet Lagunas, propietarias de este negocio Bichos Delicios Nos explica cuál es el menú que más prefieren sus clientes Comenzamos únicamente con los chapulines Posteriormente ya integramos lo que es gusano de maguey el blanco, gusano de maguey chinicuil Escamol que es larva de hormiga o el que le conocen como caviar mexicano Y estamos ahorita con un proyecto de también tener hormiga chikatana y un gusano de chiapas que se llama saps Con delicias como estas, Morelia, la capital michoacana, se está convirtiendo en el centro de la gastronomía exótica Al utilizar insectos para elaborar exquisitos platillos Desde Morelia, Michoacán El Iseo Caballero Ramírez El Zoológico de Morelia celebra la llegada de un nuevo integrante De forma extraordinaria se logró la reproducción y el nacimiento de una cría de caracal en cautiverio Uno de los elementos importantes y que debemos presumir con toda humildad también Es que es el primero que se da en todo el país Y bueno, esto gracias al buen manejo, al buen cuidado que el personal del Zoológico ha venido dando El Zoológico Michoacano es líder en la crianza artificial de felinos Actualmente cuenta con un par de tigres blancos que tienen aproximadamente 3 meses de edad El personal del Parque Zoológico Benito Juárez Manifestó que la carencia de recursos económicos No impide el profesionalismo de los 200 trabajadores Que cuidan más de 2.500 animales de 400 especies diferentes Que se distribuyen en las 24 hectáreas Para Cuasar TV, César Hernández El primer mandatario estatal, Silvana Aureoles Conejo Afirmó que no descansará hasta tener plenamente pacificado a Michoacán Y que tiene que prevalecer el Estado de Derecho, el respeto y la aplicación de la ley Esto durante el marco de la cuarta reunión plenaria de la Mesa de Seguridad y Justicia de Apatzingán Durante la reunión precisó que en Michoacán solo debe de haber una policía Por lo que ya se inició el proceso de regularización de los grupos llamados autodefensas Y en dos semanas se estará liquidando a todas y todos con su reconocimiento y con un incentivo económico Para Cuasar TV, Oscar Suárez La visita al Papa Francisco a México dejará recuerdos para todos los asistentes Uno de ellos es Alberto Gasbarri, laico, encargado de viajes de Ciudad del Vaticano Ya que el nuestro podría ser el último país que visite como organizador Alberto Gasbarri en su visita a la entidad estuvo acompañado en todo momento por las autoridades de gobierno Y de la Iglesia Católica para afinar los últimos detalles de la visita papal Que para Michoacán culminará en el Estadio Morelos México significará el viaje número 176 para el alguna vez llamado Mariscal de Viaje por el Papa Benedicto XVI O como lo llamaba Juan Pablo II, mi director de los viajes Y podría ser el último debido a que muchas fuentes indican que está próxima su jubilación Para Cuasar TV, César Hernández